lo escuchas escucho la gente aplaudir lo escuchas lo escucho de ti eso significa que nos ha dado la hora de empezar genial Pau muy bien, pues vamos ahí ya estamos en directo entonces yo tengo aquí abierta la pantalla de Youtube por si hay gente que quiere hacer alguna pregunta o surgen algunas preguntas o lo que sea pues que la gente pueda participar y tengo por un lado Zoom, por otro lado Youtube ¿vale? así que te iré traspasando si hay alguna cuestión importante bienvenido antes que nada quiero darte la bienvenida y agradecerte muchísimo que te hayas ofrecido a participar en esta serie de talks y antes de empezar quería como poner un poquito en contexto porque intento hacerlo en algunas entrevistas que estamos haciendo aquí un poquito que de qué va esto ¿no? cuál es el cuál es el contexto ¿no? entonces bueno ahí ya voy de nuevo bienvenido a esta serie de talks Pau se trata de entrevistas sobre danza y mucho más ofrecidas por Ballet Mind que pretenden acercar a grandes personalidades del mundo de la danza como tú a la comunidad internacional hispanohablante de bailarines el propósito de estos encuentros es poder ofrecer un amplio abanico de visiones alrededor de la danza aportadas por personas que os encontráis en diferentes etapas vitales y en diferentes momentos profesionales también eso sí con un denominador común el éxito ¿vale? y para mí el éxito es una palabra que en realidad me encanta porque cuando digo éxito la gente se queda un poco así pero para mí el éxito yo lo entiendo como una satisfacción o como una paz personal ¿no? para mí eso es el éxito ¿no? como una sensación de estar donde quieres estar ¿no? y bueno eso para mí también puede sonar como un poco extraño ¿no? porque realmente no sé si tú estás en esa paz pero entiendo que habéis conseguido cosas que os acercan más al tipo de bailarines o de personas que queréis llegar a ser ¿no? y sobre todo dar voz a la danza para que se extienda el mensaje de que el autoconocimiento y el cuestionamiento personal que este es un poquito el ámbito en el que me encuentro yo son requisitos imprescindibles para llegar lejos y no solo en la vida de manera genérica sino también y de manera muy importante en el mundo de la danza así pues voy a presentarte Pau voy a leer un poquito tu currículum para que la gente si no saben hay alguien que no te conoce o quieren saber más de ti refrescar la memoria pues ahí voy bien Pau Arán es bailarín coreógrafo y profesor con un alcance internacional y actualmente está entregado a la creación enseñanza y colaboración en proyectos y talleres de danza mientras también actúa en Dance Theatre Wuppertal de Pina Baus desde el 2006 si hay algo que digo que no está ok me corriges ¿vale? nacido en las costas mediterráneas catalanas ¿dónde naciste Pau? bueno en la costa no nací un poco dentro vale en el Vallés en el Vallés muy bien Pau comenzó su carrera de danza profesional con bailes de salón y jazz moderno antes de que su interés y experiencias expandieran para incluir muchas otras formas de movimiento creativo durante sus estudios en el Conservatorio Profesional de Danza Mariemma en Madrid Pau fue especialmente invitado a asistir a la Universidad de las Artes Polguang en Essen Alemania esto llevó a su entrenamiento más significativo hasta la fecha en Wuppertal y bajo la dirección de Pina Baus ha bailado en más de 25 de las producciones de Pina Baus y continúa bailando con el Dance Theatre Wuppertal de renombre internacional Pina Baus de renombre internacional Pina Baus como artista invitado como artista independiente desde el 2013 Pau se dedica a desarrollar su lenguaje de movimiento personal a través de colectivos multidisciplinarios en todo el mundo y enseñando talleres creativos con y para diversos artistas y comunidades bien bueno Pau es un placer para mí tenerte aquí y tengo muchísimas ganas de escuchar tu visión sobre la danza sobre el cuerpo sobre el movimiento y ver pues un poquito hacia donde nos lleva este viaje esta conversación ¿no? esta mañana me ha llegado me ha aparecido una frase de Pina Baus ¿no? y era la siguiente baila baila porque si no estamos perdidos ¿no? y bueno es curioso porque me ha llegado ¿no? y digo wow estas sincronías que surgen y bueno no sé cuéntanos un poquito si quieres cuéntanos un poquito cómo estás tú viviendo para empezar esta situación que estamos viviendo ahora y de ahí vamos a ver hacia dónde nos vamos vale bueno gracias gracias por la invitación eres de las pocas personas a las que he accedido ir online streaming y estas cosas porque me ha costado mucho de hecho cuando me preguntas sobre esta situación yo creo que no soy el único y justo hablaba con compañeros de trabajo últimamente ¿no? en España y otros que están en Alemania bastante complicado bastante complicado pues ya viendo cómo las las infraestructuras han reaccionado a esta situación en relación a los artistas a la cultura viendo diferencias también con otros países también que han hecho de otra manera sin tampoco querer juzgarlo pero como bastante estaba como en shock ver cómo se nos iban cayendo proyectos a todos y a todas y a todes y sufriendo como he pasado como un duelo y ahora es que empiezo después de este mes y medio ahora empiezo como así el otro día hice un vídeo colgué una cosa como voy a voy a también como manifestarme un poco en este cibermundo pero me ha costado me ha costado incluso rechacé un par de invitaciones de amigos y colaboradores que me decían venga colabora con nuestro vídeo y no sé qué y ha sido ahora últimamente que he hecho porque como te digo más bien un duelo ha sido un duelo y mucha reflexión mucha frustración desde la frustración física de no poder realmente moverme no vivo en una casa pequeña pero yo no tengo tampoco un gran espacio y entonces darme cuenta que que sí podemos hacer ejercicios podemos hacer incluso una barra y podemos hacer sentadillas pero pero el espacio el poder correr y saltar y sudar y el suelo que sea bueno para poder hacer esas cosas y claro uno dice serán que son lujos pero pero dices jolines hay unas condiciones también y no las tengo entonces es como no es mi hábitat y no sé he querido también usarlo este periodo para escribir mucho lo estoy usando para escribir tenía bastantes tareas que hacer a nivel de escritura de pensar he estado como bailando más con la mente y ocupándome un poco de querer preguntar a las personas de mi entorno amigos familiares cómo están cómo hacerlo desde un lugar muy local no no sé como que me como que me he cobijado hecho como así como un cocún y ya te digo sí frustrante sí y bastante frustrante por momentos me refiero frustrante a nivel de la danza porque después yo en mi mundo en mi imaginario me faltan horas yo me sentaba aquí en mi mesa y escribía y hablaba con alguien o sí o pensaba cosas y dibujaba o sea eso no me importa lo hago con gusto no me ha incomodado eso pero sí que por ejemplo todos los proyectos que tenía bueno puedo pensarlos pero llega un punto en el que necesitas entrar en la práctica y dices ya hay una pared ya no puedo o sea puedo soñarlo puedo imaginarlo y de hecho es muy interesante hacer ese ejercicio también al menos a mí me lo parece pero hay ese momento que dices yo necesito lo somático yo necesito tocar tocarme entrar en el espacio expandir en el suelo sin encontrar la pata de una cama ni una mesa ni una silla también como hay un ritual también de preparación no es solamente la gimnasia y que no lo estoy no lo desmerezco pero por eso me daba miedo incluso pensaba será que que el yo decía será que los políticos o las instituciones o las administraciones llegarán a pensar pues si se puede bailar en el comedor no hace falta que tengan espacio o sea me daba miedo decía no puedo no puedo ceder a esta dinámica nueva porque entonces dejo de resistirme que esté en punto mío como revolucionario de decir no me tengo que resistir porque si muestro que estamos todos bien y que vamos a luchar y que estamos contentos luchando hay que yo sé que es otra lectura yo entiendo viendo a mis compañeros que han puesto cosas y que estaban como mostrando al mundo que estaban activos hay también una reivindicación pero yo me lo llevaba en los primeros días a la resistencia de pensar entonces nos van a quitar lo poquito que tenemos como había una cosa ahí como de frustración no sé ahora estoy mejor estoy menos frustrado estoy un poco más motivado porque parece que que bueno que las cosas no son tan apocalípticas y que y que vamos a poder conseguir poco a poco volver a los espacios pero sí en un momento muy reflexivo muy reflexivo y de mucha frustración corporal de hecho me parece como que se me parecía como irme doble está bien ok yo también hablando con compañeros con compañeras es algo que que hay muchas personas que que lo hemos pasado quizás gente como como en un tiempo más extendido gente pues de forma más rápida pero al final no deja de ser lo que tú has dicho ¿no? un duelo es dejar una situación que teníamos y y vivir un cambio hacia una situación nueva que no sabíamos hasta cuándo iba a durar y de hecho hasta el momento pues tenemos esa incertidumbre ¿no? pero qué bonito y cuando lo explicabas es darte el permiso de de vivir ese duelo y de y de vivirlo también desde desde la escucha de lo que necesita y no necesita tu cuerpo ¿no? entonces de ahí también me gustaría que que nos pudieras contar cómo te relacionas tú en este sentido con con tu cuerpo ¿de qué manera si te das esos espacios de escucha y y cómo has aprendido también quizás esta manera de de relacionarte con tu cuerpo en la compañía de Pina sí hay sí casualmente yo cuando llegué a Alemania yo venía de ya ver desde venía de Madrid y estaba estudiando y hacía proyectos un poco en la escena libre de Madrid yo en Madrid estuve estudiando en el conservatorio y por las o sea yo bueno fui alumno de de Gonzalo Zaragoza y después de de Ricardo Franco en el conservatorio además luego estaba María Luisa Ramos estaba Eva López Crivillen en su momento muy al principio ahora ya no claro pero pero ella estaba en los talleres coreográficos y yo pasé allí un par de años en el conservatorio y por las tardes yo me formaba con Francesc Bravo y con Cristiane Boullosa que que en su momento estaban los dos trabajando mucho en Madrid ambos ahora han tomado otros caminos y siguen activos también claro pero en más lugares no solamente en Madrid y ese era como el todo el aspecto contemporáneo entonces claro yo siento que cuando llegué a Alemania venía con no sé venía como centrado y con muchas ganas y con mucha información de haberme centrado mucho los dos años en Madrid más los años anteriores en Barcelona con mis maestros en Barcelona entonces y claro y de pronto en la compañía en Alemania en la compañía de Guppertal pues las piezas a veces eran muy físicas y había momentos muy físicos pero claro había esta cosa ¿no? del caminar del gesto de la mirada del no hacer del estar sentado y de pronto levantarte corriendo y hacer algo pero ¿sabes qué pasó? que me creo que o sea no sé como que recuerdo esa época muy fresco como muy presente todavía como que no me olvidé de cuando empecé algo es algo muy raro no sé por qué pero no me olvido entonces siento que que me sentí muy a gusto con eso yo vengo del baile de salón mucho antes de la danza académica yo empecé a bailar lo que es danza académica yo empecé a tomar clases de ballet alguna clase semanal puntual con 17 16 17 y luego con día 18 un poquito más y luego dejé el baile de salón como a los 20 y ahí ya tomaba clases o sea a la vez ¿no? entonces pero bueno pero me iba a ser el baile de salón el baile de salón tiene mucha cosa de baile social de de agarrarse de de mirarse de esta cosa ¿no? y claro yo me miraba estas piezas de pina y yo pensaba pero es que esto esto yo lo sé hacer o sea esto me suena esto lo conozco y y después había toda la parte de danza académica unos bailarines maravillosos con unas con un pasado cada uno distinto además diferentes maneras de moverse diferentes lenguajes también ¿no? había gente que tenía una formación una base más clásica había gente que tenía una formación mucho más moderna había gente que venía totalmente de un trabajo de pues no sé de release de suelo había gente que no venía de la danza tampoco incluso ¿no? alguna actriz que caía por ahí o alguna persona que en algún momento pina le pidió venir ¿no? y probar algo y le gustó y se quedó o sea entonces esos colores entonces yo ese sí viví como una transformación de darme cuenta que que no solamente era el movimiento como yo lo comprendía o como me habían enseñado pero como ya te digo venía de tantas cosas diversas claro desde el baile de salón haber estado en una escuela de teatro musical en Barcelona luego centrarme con un maestro en ballet en Barcelona luego irme a Madrid al conservatorio luego por las tardes hacer contact y técnica limón y al final llegaba a Bupertal como con muchas ganas tenía mucha hambre y no sé si estaba preparado o no pero no me asusté o no me supuso un si respondo a tu pregunta no me supuso pienso que viví una transición bastante natural en el principio si pienso en otros colegas o en otros amigos que han estado en otras compañías creo que a nivel hablamos de la profesional porque lo personal es un exilio voluntario o sea y sabemos lo que significa quienes nos hemos ido de casa pero a nivel artístico creo que fue bastante bastante fácil entre comillas por decirlo así en cambio pues en lo personal te contestaría otra cosa en lo personal me costó más entender la cultura en Alemania y entender el estar allí con aquel grupo había muchas cosas a nivel personal que me costaron entender y sufrí mucho al principio por no querer entender pero a nivel profesional a nivel artístico creo que tenía tantas ganas que como que me metí dentro y bueno esto ya no lo sé si es así o no pero yo lo que siento es que el grupo también la compañía y bueno y pues en su momento Pina Baus siento que había como una una bienvenida también una cosa amable también y claro eso es como si tienes ganas y los que están enfrente y la persona que está enfrente te acepta pues sí que hablamos de gesto pues cámbiamelo que me cambias los conceptos de la danza pues bueno pues sí pero yo sentí que había una preparación yo entendí todo mi pasado como una preparación para aquello no lo sentí como uy esto es muy diferente a lo que yo estoy acostumbrado o algo así ¿sabes? que bueno bueno seguramente tú estabas muy abierto y con muchísimas ganas ¿no? de entrar en una compañía como la de Pina porque yo creo que no sé por lo que me dices también había muchos perfiles distintos ¿no? pero por ejemplo en mi caso que yo tuve una formación de clásico me imagino entrando en una compañía como la de Pina y seguramente hubiera tenido un shock bestial en el momento ¿no? y por eso me interesa mucho ¿cómo viviste tú este cambio? porque aunque no venías quizá de tantos años de formación de clásico sobre todo cuando eres pequeñito eso te moldea mucho ¿no? te moldea muchísimo y obviamente si quieres dedicarte al clásico es importante que lo hagas desde pequeño ¿no? para ese trabajo con tu cuerpo pero también por otro lado si en algún momento cambias o el hecho de estar en una compañía como la de Pina ¿no? me imagino que hay mucho de desaprender a nivel físico ¿no? por un lado sí entiendo lo que dices por un lado desaprender pero por otro lado y por otro lado conectar conectar contigo mismo con tu cuerpo ¿no? como decir ah hola estás aquí ¿no? eres tú eres tú eres parte de mí sí claro 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 la técnica que yo claro es que yo venía yo venía del baile de salón y en el baile de salón bueno tal vez en España no fue ni es tan tampoco algo como tan instalado como puede ser en Rusia o incluso en Alemania o en los países más nórdicos ¿no? Reino Unido también son tradiciones que vienen de hace muchos muchos años piensas sí creo que años 50 tal vez me atrevería a decir ya en los años 60 había concursos en el Reino Unido son bueno como que hay una federación hay unas técnicas y hay unos libros y hay toda una nomenclatura pero sí que finalmente es mucho de tu estilo también tú le pones siempre algo tuyo entonces como que desde pequeñito yo siempre me enseñaron o me pedían que yo pusiera algo más que no fuera solamente la técnica ¿no? y con eso no estoy diciendo que en los trabajos más académicos como puede ser el ballet no haya eso seguro que también me encontré con los maestros que me encontré y siempre me fueron como pidiendo eso claro luego con Frances Bravo en Madrid sobre todo desde lo académico porque él trae una técnica ¿no? o sea él trabaja la técnica en sus clases pero yo es que le tengo mucho cariño porque él es como que con él y con las clases también de improvisación y que el contacto hace contacto improvisación contacto con Cristiano y como que a mí esos tiempos en Madrid a mí me dieron una vuelta a la cabeza y lo recuerdo muy fuerte me acuerdo que en la primera clase que tomé con él estaba allí claro yo sabía que iba a estar en el conservatorio haciendo ballet pero por otro lado tenía esa posibilidad de por las tardes visitar otro lugar que finalmente es otro lugar de la danza pero es todo es un complementario y allí me dediqué y dije no fuerces nada deja que entre lo que tenga que entrar no quieras absorber nada a ver qué pasa y con ese desde ese lugar fue entrando el trabajo más o menos no lo sé pero lo disfruté mucho y me entretenía mucho buscando mi propia calidad de movimiento y yo recuerdo mucho que en ese impasse de Madrid a Alemania y de llegar a la compañía justo esa motivación de encontrar mi propio movimiento mi propia calidad de movimiento si casaba mucho con esta cosa de la compañía de claro todos nos calentamos hay unas técnicas que hay que conocer y todos tenemos que saber hacer un pase y una contracción pero pero también había ese algo más ¿no? y sí y tenía también como estaba como muy disponible para encontrar ese movimiento no sé si te respondo a la pregunta que me haces porque me voy mucho por muchas cosas está guay está guay yo estoy estoy pensando a medida que me hablas como me vienen como preguntas para hacerte y luego las dejo marchar porque sigues hablando entonces estoy yo también bailando ahora ¿no? mi mente va bailando me parece muy muy inspirador lo que cuentas sobre todo pues si hay alumnos estudiantes de danza viendo viendo esta esta conversación que estamos teniendo porque la importancia ¿no? de 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 tener de tener tu propia expresión ¿no? o sea me surge esta esta cuestión ¿no? de lo importante que es tú tuviste esta esta experiencia ¿no? a través de los bailes de salón y bueno ya la formación más académica y ahora es un poquito más mayor con lo cual tú ya le podías le pusiste un poquito más de de conciencia quizás ¿no? o un poquito más de lo que eras tú en ese movimiento pero pero quiero como resaltar este mensaje de lo que estás contando porque creo que de alguna manera este es el futuro de los bailarines es el futuro de la danza o sea la danza va hacia buscar personas personalidades luces distintas luces ¿no? encima de un de un escenario o en en un espectáculo cual tipo que sea ¿no? así que que para mí mira para mí es que justo además estos días hablaba mucho con mi compañero de esto porque finalmente no sé yo creo que son todo lenguajes e idiomas ¿no? y es como si puedes hablar muchos idiomas finalmente es un mismo hilo de comunicación pero tienes la posibilidad de hablar diferentes pienso que es súper importante conocer tu cuerpo tener un control sobre tu cuerpo si luego a ti te mueve más la danza contemporánea la danza clásica la danza moderna te quieres quedar en el suelo porque es donde tú te sientes cómodo y cómoda claro que sí ningún problema y y nunca como que nunca juzgar ¿no? los demás como separar estas cosas y es verdad la danza es danza y y hay gente que hace danza folclórica y le encanta y no tiene ninguna técnica como lo llamamos nosotros técnica pero bueno o sea quiero decir todos tienen una técnica porque para hacer algunas cosas cualquiera no sé creo que todo es mucho más plural de lo que a veces se nos está se nos ha mostrado y por otro lado creo que hay que conocer el cuerpo y hay que tener como una noción y una conciencia corporal y conocer las técnicas y por otro eso para compensar darse el permiso después de poder improvisar tener una personalidad tener una voz que siempre reivindico eso ¿no? yo creo que que en la danza todavía nos cuesta mucho la voz también nos cuesta mucho tener una voz tener una identidad y eso no creo que tenga que estar reñido con saber estar en un grupo en un colectivo ir todos a una escuchar a los demás clavarle en el ocho las cosas o en el uno o sea y después que cuando te toque hacer algo a ti puedas ser capaz yo comprendo que en diferentes acercamientos hacia la danza hay diferentes maneras es decir hay jerarquías también según qué estilos de danza pues hay es historia de la danza pertenece a una manera de verlo pero no sé como que aprendemos unos de otros también y de pronto ¿por qué no todos los cuerpos de baile pueden ser solistas? ¿no? ¿por qué un solista no puede estar en el cuerpo de baile? y te hablo desde un lugar a lo mejor demasiado excéntrico no es interesante de hecho yo creo que hay compañías que van un poco hacia ahí ¿no? y poco a poco pero sin duda y ahora bueno estos días estoy teniendo conversaciones muy interesantes con muchas personas como tú que estáis aquí participando en estas talks y me está quedando si no lo tenía ya claro me está quedando a mí más que claro y también a toda la audiencia que hay por aquí pues justamente de eso ¿no? que estamos pasando también a nivel de sociedad que estamos y yo creo que es lo que que viene ¿no? un poco y me estoy aventurando aquí pero un poco de en lugar de o sea que vamos a pasar un poco de este eje vertical a un eje más transversal ¿no? y en el cual todos vamos a tener cada vez más creo pienso deseo y espero las mismas oportunidades ¿no? y la posibilidad de ser quien hemos venido a ser ¿no? y eso creo que también pues tiene que iniciarse un poquito desde desde el sector educativo y de ir pues creciendo a medida que crecemos en edad ¿no? pero sin duda sin duda que creo creo considero que vamos hacia allí poco a poco eso sí siempre poco a poco y creo que con bastante asertividad que es complicado pero yo pienso que la danza como es el contacto directo con el cuerpo que para mí es como el cuerpo es como la verdad o sea puedes engañar pero el cuerpo es la verdad es tu realidad y es como una verdad muy potente entonces si te quieres entregar yo pienso que el cuerpo es uno de los primeros accesos a encontrarte directo porque es que respirando y moviéndote que más vulnerabilidad y que más honestidad que esa más allá de los tecnicismos y de toda la parte del show business pero hablo de danza como tú con tu danza ¿no? qué relaciones cuál es la relación de tú con tu danza más allá de que sea tu trabajo de que estés en una compañía de que seas un artista freelance de que tengas que producir un trabajo X igual yo te cuento todas estas cosas basado en mis experiencias y en mis maneras de ver la vida que nadie se piense aquí que yo sé la gran verdad absoluta de nada yo me pillas en un momento en el que me gusta mucho reflexionar y bueno siempre me ha gustado pero es un momento justo que a mí también me sirven estos intercambios de hecho si algo me daban ganas de hacer de lo poquito que me daban ganas de hacer en este confinamiento era más bien conversar que dar clases online me gustaba más la idea de conversar ¿no? al menos de momento no, no si para eso estás aquí para que para oír tu voz y tu verdad que es lo que a mí me interesa y lo que nos interesa a todos ¿no? que esto es lo que enriquece un poquito la comunidad ¿no? escuchar diferentes visiones y puntos de vista Pau ¿cómo? yo tengo mucha curiosidad ¿cómo es trabajar con Pina? mira yo tampoco estuve tanto tiempo yo he estado 15 años pero pero yo el encuentro con Pina no fueron 15 años yo he estado 15 años en la compañía hasta hoy y de hecho esta es mi última temporada con la compañía ya termino pero pero yo a Pina me la encontré cuatro años solamente tres años y medio cuatro años bueno ya es sí no no claro que yo no lo quiero desmerecer solo que bueno para poner a todo el mundo en contexto entonces ¿cómo era? pues muy agradable claro yo es que cuando a mí me preguntan eso yo no tengo una relación con ella o con su trabajo de 20 años de 30 años entonces pues imagino que como cualquier relación con una persona los cuatro años de amistad o los cuatro años de pareja o los cuatro años pueden ser muy interesantes es como una luna de miel es decir trabajando con Pina cuatro años fueron pues todo el rato era bien porque no pero no digo no lo quiero decir como que perfecto es todo y que bonita es la vida es que no me dio tiempo a enfadarme no me dio tiempo a llegar no me dio tiempo a llegar al conflicto sí pienso y esto lo puedo decir y no pasa nada yo sí pienso que de la manera que yo soy yo si hubiera quedado 15 años en ese lugar en algún momento hubiera llegado un conflicto por supuesto o sea no es nada es idílico para ponerlo todo un poco en la tierra pero claro me pasó que esos cuatro años pues yo estaba pues eso con esa cosa con hambre y yo estaba pues expectante y con la gente y viviendo mis procesos también ahí dentro tanto artísticamente y como te comentaba antes personalmente entonces fue un proceso agradable con ella de mucha dedicación eso con ganas de ofrecerle mi tiempo con ganas de escucharla de entender me pasó también que yo tuve que hacer bastantes cosas ocurre a veces en compañías que llegas y no hay nada para ti en ese momento tienes que esperar entre comillas y eso es un poco un tema porque a veces pues puede llegar a desesperar en mi caso tuve la bendita suerte de que llegué fue llegar y hacer aunque fueran cosas pequeñas a veces eran roles un poquito más con sustancia pero siempre estaba en el grupo entonces claro como que eso también me iba haciendo aprender aprendía y me hacía calentar motores y cuando iban llegando al cabo de los años cosas un poquito con más peso sentía que era como un producto de una evolución un resultado de una evolución gradual entonces eso bien agradable muy agradable yo creo que yo creo que disfruté mucho a saber por qué sí porque yo porque ella claro ella ella era pues una directora artística que tenía una relación individual con cada bailarín tenía varias tú como bailarín solo tenías una relación con ella y tenías tus amigos pero la relación hacia la dirección era una la relación de la dirección hacia los bailarines era 35 entonces claro yo solo tenía que centrarme en una relación con ella como intérprete y ella como mi directora artística este momento de sentarse al lado a mirar un vídeo y que te decía a lo mejor pues prueba por aquí o sigue buscando o esto tal vez sí pero esto no pero ese momento íntimo y de pronto se te gira y te pregunta ¿y tú cómo estás? era muy agradable a mí me gustaba como que yo yo disfrutaba ese momento y eso pasó un par de veces o estás en una en una fiesta de una premiere de un estreno y estamos allí todos en el teatro y de pronto cruzas una mirada y ves a lo lejos que te está mirando alguien así como como medio agradeciendo como medio como satisfecha y es ella ¿no? pero que no lo hacía conmigo solamente lo hacía con mucha gente son cosas que creo que quien ha conocido a esta persona puede entender o imagina o ha visto no es exclusivo es lo que quiero decir pero sí que claro esas cosas yo las disfrutaba porque pues finalmente tú hablabas al principio del éxito o de estar bien en tu piel también de estar bien estar cómodo con lo que estás haciendo claro querer bailar llegar a una compañía con una estructura y con un repertorio tan bonito con un grupo que te acepta y que además la directora pues sientes que hay como una progresión una proyección pues en esos cuatro años fueron eso y le digo la luna de miel porque pues porque eso porque es que no había muy sencillo también a nivel artístico hablo porque yo repito que no todo son flores no no por supuesto ya me imagino te agradezco también que lo que lo remarques ¿no? porque a veces también dar esta imagen de que todo está bien y todo está perfecto es un poco también puede ser como peligroso para estas personas que están como en formación ¿no? que tienen unas expectativas muy altas así que también se agradece que también des esta perspectiva y Pau entonces Pina por lo que por lo que cuentas podrías decir que era una una directora pues bastante cercana y bastante accesible ¿no? a vosotros para mí sí bajo mi experiencia para mí sí luego claro aquí hay mil opciones mil versiones gente más cercana periodistas todo el mundo puede hablar yo ya te digo yo muy discretamente bajo mi experiencia y poco más puedo decirte porque porque eso ya ves para mí sí claro para mí era alguien que que además eso muchas veces a veces ¿no? como que los directores se ponen en un lugar y parece que son como intocables y sí yo también yo tenía esa imagen también un poco de la compañía como aquel lugar ¿no? alemán allí y la dirección y esa mujer no sé es como una cosa como intocable lejana inalcanzable y de pronto cuando entré allí al principio no me lo creía porque era como muy grande para mí pero después poco a poco fui entendiendo pues ah ok bueno pues estoy aquí será porque tengo la legitimidad de estar aquí es legítimo que esté aquí porque bueno hice una edición ¿no? y me tomaron pues igual que otras personas digo pues bueno pues será que puedo estar aquí no sé sí para mí era alguien cercana sí ¿qué crees que buscaba Pina en sus bueno diría bailarines pero no todos eran bailarines en sus intérpretes? no sé decirte mira que siempre esas preguntas que hacen así ¿no? cuando se hacen no sé qué decirte yo además es siempre tan delicado ¿verdad? hablar de en voz de otras personas yo te puedo decir lo que yo pienso o creo o lo que a mí me parece pero yo no lo sé yo no sé lo que buscaba no sé lo que buscaba ella ni ningún director no sé lo que buscan porque no estoy en la mente de ellos ni estoy en su cuerpo lo que puedo decir viendo el colectivo que es el ensamble que es y los compañeros que tengo pues imagino pues que a ella le darían ganas de conocer más o sea que cuando uno es director y tiene una persona delante que te dan ganas de conocer más y de saber más pues entiendo que quieras que esa persona se quede en tu grupo y que empiecen a colaborar contigo ¿no? o sea eso puedo entender como una curiosidad como un interés en saber más de esa persona creo que esa es la motivación también finalmente del amor también ¿no? o sea que conoces a alguien y te dan ganas de saber más de esa persona de entenderla más en las peores versiones de querer saber más para luego ese es un lado chungo pero del querer conocer más ¿no? pero si no desde un lugar como sano pues y artístico pues imagino que eso es lo que movería a ella en tanto que en calidad de directora artística podría decirte eso pero realmente no lo sé no lo sé porque además ya ves que es una compañía pues muy diferente entonces sí totalmente por eso por eso también pues me surge la curiosidad ¿no? sí una compañera una compañera como para cerrar el ciclo un poco esto de de Wuppertal o de Pinabao ¿no? justo leía un artículo hace unos meses hace un año de una compañera que bailó Cristiana Morganti que es ex bailarina de la compañía y ella es ahora sigue bailando ella es creadora directora y coreógrafa y ella como decía en una entrevista que le hicieron porque fue a un festival en Girona y le preguntaban ella dijo algo así como que Pinabao te decía el qué pero no el cómo o al revés te decía el cómo pero no el qué y es verdad que siempre faltaba una información porque en ese equívoco o en ese espacio vacío que es el mismo que yo te digo no sé no tengo ni idea que contestarte igual que no había demasiadas explicaciones en los espectáculos en ese lugar pues se pasaban cosas se daban otro tipo de cosas los bailarines entendían otra cosa tal vez o el público entendía otra cosa entonces o se entendía eso pero más cosas también no otras sino más cosas entonces claro eso pues yo no sé exactamente cuál era lo que era lo que buscaba lo que pensaba no lo sabemos era un misterio eso sí que te puedo decir que misterio perdón voy a encender la luz ¿vale? sí, sí enciende a mí me pasó el otro día que estaba en una entrevista y se me olvidó encender la luz y me iba quedando así a oscuras yo también ahora tengo una luz amarilla aquí pero bueno está ok está guay pues pues fíjate que lo que dices me parece muy interesante y muy adecuado a los tiempos que corren ahora bueno es que Pina yo creo que era una una evolución o sea una persona evolucionadísima en su época y creo que muchas de las compañías que hoy están bueno que creo que la mayoría de compañías de danza vamos un poco hacia el modelo de Pina ¿no? inclusive me aventuraría un poco a decir eso porque y además escuchándote ¿no? entonces lo que comentabas ¿no? de que en este lugar de no saber es donde aparecen las cosas es como es donde se abre un poco una brecha creativa ¿no? una brecha de creatividad es también un poco lo que estamos viviendo ahora y un poco la crisis esta que vivimos social porque tenemos esa ansia de saber de controlarlo todo de de tener toda la forma el cuerpo todo bajo control las emociones bien tapaditas ¿no? entonces cuando cuando entramos en ese en ese campo de no saber es ahí cuando todo se mueve todo surge y la magia sucede ¿no? pero hay que ser valiente también para estar ahí sí puede ser sí lo único que te podría decir es que claro por supuesto que Wuppertal y el avanzateatro es un referente solo reivindicar que no es la única dama del avanzateatro que está Susana Linke y Ren Gil Hoffman también y que hay muchas otras corrientes de la danza expresionista evidentemente ¿no? o sea Mary Dickman y muchos muchos más o sea también no solamente no solamente es como que hay muchas muchas cosas y después además y fuera de todo el movimiento de la danza moderna o de la danza expresionista también Alemania Pina danzateatro hay muchas otras corrientes que sí que claro yo entiendo eso que dices que es como un referente o sea que es como modelo pero no es el único y justo bueno por decir uno señor Jiri Kilian que hablábamos con mi compañero hace poco también de esto y muchos más y tampoco solamente los grandes estos nombres o sea la danza creo que es como un universo con muchas estrellas y algunas más grandes o unas más visibles otras menos pero es infinito entonces pues sí claro que son referentes pero pero bueno también hay referentes locales no es decir en las ciudades también hay referentes cuando cuando uno piensa pues en su comunidad de danza creo que finalmente la danza en el mundo primero que no solamente es la danza institucional o la danza académica o la danza europea blanca occidental que hay muchos tipos de danza las danzas étnicas las danzas del mundo pero nos enfocamos solo con lo que podamos hablar ahora a lo mejor pues la danza en Europa panola los teatros las escuelas los conservatorios los cológrafos que conocemos lo que se mueve pero mismo así en las ciudades pequeñas y en los pueblos y en los barrios y en hay diferentes centros o sea como reivindicar ese humus que está abajo y esos profesores y esos maestros que nunca van a ser a lo mejor reconocidos o esos cológrafos que nunca van a llegar o no vamos a llegar nunca a ser Pina Bausch Firi Kylian Matsek O'Hanna Haghind pero pero estamos todos ahí o sea todos formamos parte de un rizoma creo esto es como muy épico pero me parece que es importante sí sí totalmente al final yo creo que hay personas como que que pueden haber tenido más nombre y obviamente porque pues en el caso de Pina y de y de otros coreógrafos pues sí que sí que hay gente que ha creado un lenguaje un lenguaje propio lo merecen lo merecen por favor reconocimiento claro que sí pero que también es muy importante pues reivindicar todo el trabajo que estamos haciendo estamos me incluyo también pues profesores maestros directores coreógrafos que es un poco para mí ya cuando lo contabas ¿no? el trabajo de coger toda esa información que está ahí todo ese ese trabajo corporal y llevarlo al mundo ¿no? de alguna manera en el día a día ¿no? sí es como para mí es esa frase de estoy al servicio de la danza es súper importante da igual da igual lo que hagas o sea no es relevante si eres un maestro si eres una pedagogía o si eres un intérprete o si eres un coreógrafo o si eres un practicante de danza que no tienes ningún tipo de conexión ni con algo institucional o con una cosa más como guiando un grupo da igual aunque seas un amateur estamos al servicio de la danza y hacemos que a través de estas prácticas la danza siga evolucione esté presente y creo que eso es importante como subrayarlo o manifestarlo a mí me gusta sentirme que estoy al servicio de la danza así como estoy al servicio de un grupo también porque siento que los grupos me sirven o sea me 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 ofrecen me soportan también a mí y la danza me ofrece y me soporta por tanto me toca también ponerme yo al servicio o sea dar también si no hay si no hay tráfico es solamente para mí para mí para mí pero yo quedo hoy ¿no? Sí qué bonito esta perspectiva o sea este punto de vista esta manera de verlo a mí me gusta también a veces pensar como el hecho de ser un canal ¿no? un canal que es un poco la idea que tú estás diciendo también ¿no? a través del cual la danza corre ¿no? la danza fluye a través de a través de uno o sea piensa yo por ejemplo claro que hay escritura de danza está todo documentado hay vídeos hay libros hay imágenes pero una gran parte de la transmisión de la danza es somática o sea es oral y es corporal aprendemos practicando de maestros que nos enseñan en el mejor de los casos eres una persona autodidacta que no necesites un maestro pero de todas maneras es practicando es practicando hay una cosa ahí como muy de de cada día ¿no? de hacer cada día da igual la técnica que uses o el lenguaje que te sientas más cómodo luego claro luego puedes decir no yo solo bailo cuando me gusta o cuando quiero eso es una danza más libre que también tiene cabida pero así como hablando un poco a grandes rasgos hay un trabajo de transmisión oral que casi diría como ancestral las danzas trascienden en el tiempo gracias a esos canales que nos pasan información yo no sería y esto también es algo que es muy presente en mi trabajo yo no sería quien soy hoy si no fuera por mis maestros que yo luego he podido hacer un trabajo de introspección y de encontrar mi movimiento eso que hablábamos al principio de encontrar el movimiento de uno mismo y luego hay un momento creo también en la edad de un bailarino bailarina que llega un momento de reflexión y de decir bueno tal vez yo ahora quiero también compartir lo que he vivido y darlo ¿no? y así es como creo que es algo como bastante orgánico conectado con un ciclo de vida también sin querer decir que un bailarín tiene que parar de bailar a los 35 para nada no pero te entiendo perfectamente a qué te refieres ¿no? que llega un momento en el que tú también sientes como esa necesidad de devolver un poco lo que tú has recibido ¿no? y hay personas que lo tienen súper pronto además que desde el principio de sus carreras necesitan dedicarse a esa investigación a ese estudio de la danza a ese análisis del movimiento y hay gente que lo descubre más tarde o que nunca lo ha necesitado pero de cualquier manera aunque estén sin dar clases en ningún sitio sin transmitir a nadie pero ya en un estudio pasando tu rol pasando tu coreografía a un bailarín más joven a lo mejor que acaba de llegar a la compañía hay un proceso de transmisión y ese proceso se pasa a cuatro manos con el bailarín que lo tiene que aprender o la bailarina con el repetidor o el original que lo tiene que pasar y probando y ahora esto no este brazo aquí es totalmente plástico totalmente corpóreo total que bueno Pau yo ahora voy a hacer una llamada a que a que la gente si tiene alguna preguntita por hacerte no me voy a llamar por teléfono que si alguien tiene una preguntita que hacerte pues que es el momento que aprovechen que pongan por el chat que digan decir si os está gustando la entrevista si os está pareciendo interesante decirnos cositas y para finalizar si quieres bueno me gustaría que me contaras un poquito que estás haciendo ahora porque porque tú ahora estás haciendo justamente este trabajo no más pedagógico también eres coreógrafo vas ahora por lo que has dicho a cerrar estás como a punto de cerrar un ciclo la compañía un poquito que nos hables del momento en el que estás ahora si yo pues estoy en un momento de transición estoy transitando pues eso de haber estado en esta compañía 15 años 4 con Pina 10 y poco 10 a 11 sin Pina un poco así con los bailarines que sirven de la primera generación de Pina con nuevos compañeros que han ido llegando bueno estos 15 años más todo lo anterior Madrid Barcelona el baile de salón claro digo Jolines después de 25 años bailando 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 quiero seguir bailando pero como que en el 2013 hace ya 7 años compaginé dar clases dar talleres donde yo estudié en Barcelona en una escuela que ya no existe además Company & Company que la dirigía Máximo Ita y Marisa Ulloa ellos me invitaron a dar clases una vez ya me fui a Alemania me dijeron ¿por qué no te planteas volver a dar clase ahora que ya te has instalado has hecho tu proceso? va anímate piénsatelo y empecé dando talleres ahí como en el verano cuando iba y poco a poco desde el 2013 no mentira eso fue el 2008 perdón en el 2008 empezó eso a multiplicarse y en el 2013 empecé a hacer trabajos como asistiendo al movimiento en piezas creando cosas pequeñas para gente que hacía proyectos teatrales o alguna pequeña coreografía y en estos desde el 2008 con los talleres y el 2013 con estas piezas coreográficas pues eso se iba gestando como otras facetas que tenía ahí latentes y claro siete años después de una cosa y doce después de las clases en el 2020 ahora yo ya decía bueno ya me toca es una progresión un poco de cinco años atrás como que para que te hagas una idea del organiograma vamos que estoy con 39 años saliendo de la compañía y si quiero seguir bailando pero me gusta mucho el espacio del laboratorio de las clases donde me quieran donde me llamen a veces en sitios más institucionales a veces en sitios más locales luego está la parte de la coreografía me gusta mucho acompañar procesos guiar un proceso me gusta que esté creado con interpretado por los colaboradores yo puedo simplemente guiar o dirigir un poco el coche para donde vamos pero creo que es un lugar de co-creación muy agradable entonces estoy en esto si básicamente pues ponerlo en categorías bailarín, coreógrafo y profesor estoy un poco en un momento de abrazar mi propia identidad también desde ese lugar tomar la responsabilidad dejar un lugar que me ha costado mucho dejar también había muchos sentimientos ahí mucha confusión mucho miedo también ha habido pues cosas que me producían dolor entonces como que me costaba mucho soltar eso es como salir de casa de los padres en algún momento como soltar un poco tu adolescencia y entre no sé tenía muchas ganas también pero como había mucho miedo y ahora pues bueno parece que he escogido el peor momento para hacer una transición así porque claro más calentito que ese lugar ahora seguridad total pero no necesito necesito hacer este viaje y bueno pues ahí estoy he empezado mi propio proyecto por decirlo así como pues mi compañía o mi colectivo que soy yo solo estoy colaborando con con tres personas que me ayudan pues un poco a parte de management un poco como a a poner estructura articular lo que quiero decir y hacer pero vamos ideas y ganas no me faltan y ahora hace falta pues poco a poco pues encontrar pues las personas que me quieran acompañar tengo muchos amigos y amigas he conocido mucha gente en estos últimos 25 años pero pero es poco a poco me digo tengo una década para encontrar esta este grupo este colectivo que no sé cómo es ni cuál es pero ahí estoy estoy entusiasmado y al mismo tiempo bueno claro es un abismo porque dices y yo yo sé que tengo cosas que ofrecer y lo digo con modestia o sea no no es que me considere un genio de nada ni el gran artista pero yo sé que tengo ganas de compartir cosas y que y que tengo ganas de aprender y observar y a través de la danza ver el mundo pero desde un lugar más más autónomo también en este momento y ya ese sería un poco qué bonito pues suena muy muy bien y yo desde aquí pues te deseo mucha suerte que no te hará falta porque yo creo que que lo llevas con no sé hablas mucho desde desde tu sentir bueno es una percepción mía y y veo que bueno creo que que te va a ir súper bien así que mucho mucha fuerza te doy en estos nuevos proyectos y bueno por aquí nos dicen nos han dicho algún comentario me está pareciendo muy interesante esta entrevista me encanta es un es un ángel de persona tiene un alma preciosa saluda yo en verdad tengo un genio malísimo yo soy un ogro también y a veces que no bueno todos tenemos las dos partes pero bueno sí sí yo de hecho cuando a veces cuando conoces a alguien yo siempre hago la broma cuando conoces a alguien muy muy zen dices luego bueno esta persona luego soy un nervio y puedo ser muy cansino bueno muchísimas gracias Pau la verdad que ha sido un súper placer conversar contigo muy inspirador alegro todo y nada no te no te quitamos más tiempo lo dejamos aquí es un placer para mí conocerte porque además pues no nos conocíamos y ha sido así pum no y me ha encantado te lo tengo que decir he disfrutado mucho escuchándote gracias igualmente yo me alegro mucho mira que todo sea para que todo sirva para si una sola persona al menos no ha conectado y le ha le ha gustado y ya contigo hemos hecho esta conexión pues genial ya una seguro que más seguro que muchas más nos dan por aquí las gracias muchas gracias por estar inspirado de la entrevista seguro que muchas más muchísimas gracias Pau y nada te deseo lo mejor en este en esta nueva etapa de tu vida que seguro que que te va a ir genial agradezco muchas gracias gracias